El día de hoy vamos a jugar amigos y derrotar a esta máquina con sólo 10 pesitos amigos Pero para esto necesitamos feria amigos Ya que tenemos las 10 moneditas amigos vamos a echárselas y vamos a escoger nuestros premios amigos En este caso van a ser yo a recomendación mía elegiré al la manzana por 2 y al durazno por 2 Gastándonos 4 pesitos amigos Vamos a tener 3 oportunidades y obviamente no vamos a ganar a lo mejor a la primera Pero el que persevera alcanza amigos Ahí está el detalle Solo recuperamos los 4 pesos Y hay que seguir intentándolo Ahí está nos cae el especial Es un premio bastante raro amigos que no me ha caído muchas veces Y ahorita justamente nos cayó bastante bien amigos Es lo bueno de jugar en máquinas donde tengan varios premios amigos No se arriesguen en donde nomás es con la frutita, donde la cerecita, la mazarita Este tiene varios premios Tiene el bonus, tiene el acumulado de las fresas, tiene ese premio especial En este caso nos ganamos 80 pesos muy fácil Pero eso vamos a invertirlo y hay que seguir jugando La verdad no me había caído No me había caído tan, no, con tan poco dinero la verdad Hay que seguir intentándolo Ya tenemos 80 pesos, nos cayó la piña del especial Y vamos a escoger ahora Vamos a aumentar un poco la apuesta Vamos a arriesgarnos Y igual si vemos que vamos bajando mucho Pues también hay que disminuir Vamos a ponerle uno a el barcito Que es el de 100, el que está aquí Y vamos a ponerle dos a las... Sí, sí, así nomás, así nomás Dos a más a la estrella Vamos a ver que nos cae amigos Hala amigos Hay que invertir bien esos 80 pesos amigos Vamos, vamos Ahí está, nos queda una fresita Esos son buenos amigos A veces da premios muy buenos Hay que esperar que nos toque suerte No, no puede ser No puede ser, solo 10 pesitos Tantas luces Y ahí nos dio solo 10 pesos Hay que continuar No hay que perder los ánimos De nuevo nos cae un 10 pesitos Ahí no ganamos, perdemos 3 pesos Porque perdemos lo de la estrellita Y lo de el fruit king amigos Hay que seguir jugando Hay que desanimarnos amigos El que se enoja pierde Bajamos hasta los 30 Y ya apenas iba a bajar la apuesta Pero nos alcanza a caer una manzana Hay que continuar jugando Tenemos 80 pesos Todavía hay vueltecitas Esta si me la voy a jugar ya Vamos a poner así Ahí está Multiplicamos por 4 nuestro dinero Tenemos 100 pesos Con solo 10 barros Bueno la suerte La verdad fue que nos cayera la piña Mira vamos a poner uno más Y vamos a ponerlo ahora del otro lado Aquí Bueno Hay que seguir jugándonos Tenemos 113 pesos Que siga girando amigos Hay vueltecitas Si nos cayera Esta fresa amigos Ganamos el acumulado De 336 Y reunimos las 5 fresitas Este es el acumulado Pero está un poco más complicado No, no, no Está cayendo premios Que no tenemos apostados Esta si la voy a jugar Por 11 Nos quedamos con 60 Ahora del otro lado otra vez No, la perdimos Era del mismo lado Que vimos hace rato 34 pesos Subimos y bajamos Vamos a desminuir un poco la puesta Porque si no Si vamos a perder todo 3, 1 Así mero 7 pesitos 7 pesitos Hasta nos cae una fresa Vamos a ver Espero que esto si me dé algo Ahí está Hace rato pues no nos dio Ay, ay, ay El duraznito de plano No quiso ceder Aún así no sirve Hay que seguir jugándolos Ahí está Nos cae de nuevo el especial Y ahora sí Bien cargado Porque tenemos muchos premios apostados Tenemos 7 7 por 15 105 Está cayendo por apuestas grandes Por 15 ya es una buena lana Nos queda Nomás el barcito Y ya ganamos Con 10 pesotes Nada más Vamos Nomás queda 1 105 Ya casi llegamos a los 200 Ya casi Vamos a jugar por los 200 Con 10 pesotes Así mismo hay que darle Nos cayó dos veces la pin el día de hoy La neta sí Considero que andamos de suerte Ya una fresota Hace rato con la puesta que teníamos Creo que nos engolosinamos mucho Porque ya no cayeron premios Y perdimos bastante Espero que en esta sí nos dé algo 6 pesos nomás nos ha dado Hambre Mucho ruido Y pocas nueces Esta sí la aprovecho Vamos a darle por Por 12 No Me está cayendo del otro lado Hay que irnos hacia el lado de la fresa De este ladito No de la manzana No es multiplicación por 2 No me conviene la verdad Vamos Vamos a convertirnos en ricos El día de hoy amigos Con 10 pesotes Nada más Esa es buena Sale este ladito ahora Hay que quitarle un poco Porque si no No lo da No lo da Ahí está Ahí tenemos 200 pesotes Vamos a quitarle un poco Vamos a dejarle en 190 190 190 No 195 Para que vea que no tenemos Tanta hambre No Como quiera no me la dio Vamos a ver si podemos sacar más O debimos retirarnos con 200 pesotes A huevo Ay Ay Tremendo remate amigos El que persevera alcanza Nos llevamos el bonus de las 5 Fresas amigos Ahí está nomás amigos A su mecha amigos Ya Yo sabía que venía por lo grande El día de hoy Era nos cayeron 2 piñas Cuando subimos la apuesta La verdad que premios grandes No cayeron Tuvimos que bajar a solo 7 pesitos Con 2 premios Casi casi le hicimos ¿Por qué? Porque este no cayó ninguna vez No cayó ninguna vez Entonces Ya está el primer juegazo Amigos que nos aventamos El día de hoy Vamos a ver si jugamos En la máquina de payasos Este Si O en la Westelmania 2 Así que ya está el primer juegazo Nos llevamos un gran premio Era casi 500 pesos Yo dije No 500 pesos O sea Con 10 varitos Nada más Vamos a ver si todavía nos da algo No Ya no dio nada Amigos Casi está bien enojada Amigos Ya nos dio 6 pesos Nos vamos con 530 Amigos Y ahora si A cobrar lo bueno Yo ya no juego Amigos Así que No olviden dejar un like Si les gustó Dejar un comentario Y compartir Amigos Ya saben que eso me ayuda bastante Y nos vemos Hasta un nuevo video Amigos Adiós Amigos Suscríbanse también al canal El Tío Monedas Amigos El canal de YouTube Y a la página De Facebook Amigos El Tío Monedas Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Amigos Ay 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 Nomás no me las tires Mira Me tiro una moneda Bien hasta acá Está pagando bien Está pagando bien Hice un video corto Porque Si Sentí que no tenía dinero No tenía tanto dinero Pero si está pagando Si pues no pagó todo Ya me lo sospechaba yo Desde un principio Nos alcanzó a pagar Solo 300 No 400 pesos Porque eran Porque eran 530 Amigos Nos alcanza a pagar Solo 400 pesos Así que Nos vemos Hasta la próxima Amigos Adiós Amigos H Su Gracias.